La audiencia de televisión estadounidense para el Super Bowl del domingo en CBS Corp. Cayó cerca del 5,3%. Con respecto al año pasado, según datos preliminares de Nielsen difundidos por la cadena el lunes, cerca del 44,9% por ciento de los hogares en 56 grandes mercados sintonizaron el partido en el que New England Patriots derrotó a los Ángeles Rams por 13 a 3 en el encuentro con menos puntos en el marcador en los 53 años de historia del Super Bowl. Patriotas es el rey por sexta ocasión. Esto representa una caída con respecto al 47,4 del año anterior cuando La audiencia también había caído en relación al año previo. Sufrió por no ser un muy buen partido, dijo Patrice Cuccinello. Directora de la agencia crediticia Fitch, Ratings. Una derrota de 13 a 3 con los Rams apenas montando un show. Realmente no ayudó a los números, agregó, incluso con una audiencia menor, agregó, será de todos modos un beneficio para los ingresos por publicidad para la CBS. Los anuncios comerciales promediaron los 5,2 millones de dólares por un espacio de 30 segundos.